¿Y qué es el Plan Democracia? El Plan Democracia no es más que un documento que prevé qué debe hacerse antes, durante y después, básicamente de comisos electorales. ¿Y para qué? Para ser consecuente con, primero, el preámbulo constitucional, que tiene un carácter interpretativo y vinculante, lo segundo, para cumplir los fines del Estado, que están en el artículo segundo constitucional, lo tercero, para ser consecuente con el artículo 113, en relación con la colaboración armónica, es decir, que cada institución debe, cumpliendo su misión, ayudar a que se cumplen los fines del Estado, y el artículo 217 constitucional, que nos advierte cuáles son las misiones de las fuerzas militares, que tendrán como finalidad primordial, no es excluyente ni excepcional, garantizar la defensa de cuatro elementos, que son la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Y en ese Plan Democracia se desarrolla, para lograr un control institucional del territorio colombiano, en aras de contribuir al uso, gozo y disfrute de los derechos que tienen aquellas personas que lo tienen en relación con el sufragio, o del voto de ir y poder, de una manera directa, participar en la democracia. ¿Por qué es importante que lo conozcan nuestros militares? Porque quien no sabe cumplir su misión, ni conoce su misión, pues no sabe si la está cumpliendo bien o no. Nuestros soldados reciben capacitación, reciben formación, reciben instrucción en diferentes momentos de su vida militar, bien sean soldados conscriptos, soldados profesionales, e incluyo dentro del concepto de soldado a todos los militares como suboficiales y oficiales. Y ellos desde luego que también reciben diferentes capacitaciones, pero reciben la capacitación para cumplir bien y fielmente con su misión constitucional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.